Oye, a verte, quitamos unos minutos, está el mensaje de Rogelio Ramírez de la O, Jaime Anchustegui, buen día. Buen día, Ciro, correcto, como nos mencionaban, más temprano fue un mensaje increíblemente breve, se presenta rápidamente y dice el secretario de Hacienda, la candidata presidencial ganadora me pidió que me quedara como ministro de Hacienda y Crédito Público y lo haré por tiempo indefinido para garantizar lo siguiente, y da cinco puntos. Primero, la reducción de la deuda para el 2025 con un apalancamiento compatible con las proporciones internacionales que es de alrededor del 3% del PIB. Dos, refrescar toda la comunicación con inversionistas privados y agencias de calificación para confirmar la estabilidad macroeconómica como prioridad del país. Tres, una colaboración más estrecha con Pemex para que con el apoyo del Congreso se pueda optimizar el buen uso de los recursos públicos. Cuatro, confirmar ante organismos internacionales e inversionistas privados el respeto a la autonomía del Banco de México con todo apego a la ley. Y cinco, el mensaje de que cualquier otra duda que tengan se comuniquen con el equipo de transición de la candidata que estará liderado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que además estaba en la llamada, dice aquí está conmigo, cualquier duda que tengan se pueden comunicar con él. Pues parecería, Arturo, un mensaje lógico, responsable, sobre todo lógico. Ahora, pero es un mensaje para los inversionistas, a ver cómo lo toman los inversionistas. Estás a juzgar por la respuesta de esto, ya pasó casi una hora, el tipo de cambio está en 17, 78, está unos 20 centavos mejor de cómo abrió la jornada. No sé la bolsa, ahora vemos los datos de la bolsa. Es normal que haya cierta inestabilidad después de un proceso electoral. Cierta inestabilidad. Cierta, es normal. Creo que este mensaje es muy positivo, va a dar seguramente tranquilidad a los mercados y yo creo que va a transitar todo bien. Recuerden ustedes todas las proyecciones que se hacían hace seis años y bueno, ninguna de esas... Cuando el dólar estaba a 20 pesos y era muy fuerte y había un peso fuerte con 20 y ahora está en 18, abajo de 18. Bueno, a ver cómo toma el mercado, los inversionistas, este mensaje breve. ¿Tenemos por ahí? ¿Tenemos parte del audio? A ver, nada más para escucharlo, para tener registro. No, bueno, ojalá hubiéramos escuchado a Rogelio Ramírez de la O. Ya hiciste la traducción, ya la hiciste. Hacemos una pausa, regresamos con Arturo Saldívar.